Te conocí y jamás imaginé que me amarías Mi corazón yo sentí que no servía Y te amé desde la primera vez que fuiste mía Cómo te amo, nunca había amado, vida de mi vida Y te prometo estar siempre yo contigo Que me miren y que digan que estoy loco por amarte así Enamorado, viviré de ti Enamorado, yo quiero vivir Y es Naum Romero, tu cantautor favorito Y te prometo estar siempre yo contigo Que me miren y que digan que estoy loco por amarte así Enamorado, viviré de ti Enamorado, yo quiero vivir Enamorado, viviré de ti Enamorado, viviré de ti Enamorado, viviré de ti Enamorado, viviré de ti